¡Viva! 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 A Miguel me quedó grabado eh... Andesito Andesito... ¿Qué pasa a Miguel? Pabezas, cabeza... ¿Por qué boludo? ¿Por qué la tiró? ¿Por qué la tiró? Porque le sale de la nada Abrecito, cabeza, cabeza, cabeza ¿Y Paty no te dijo lo mismo? Sí, la otra vez le digo No, porque cabeza, así le dije cabeza Yo no me dijo cabeza, cabeza, tronco, tronco, tronco ¿Por qué la tiró?